No sé decir adiós, a alguien que ama a mí Pero hay que no me queda otro camino Te dejo un asa siempre aquí en mi mano Y en mi conciencia fumo tu destino No sé cómo le hará toda esa gente Que un día se leó todo sin medida Y luego sin pensarlo y de repente Se niegan por completo en esa vida Tal vez es un error hoy de mi parte Pero no soy capaz ni de enfrentarte Decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote en las manos El arma con que puedes atamarte Pero si guardas el mundo y a los vados Tu amor o tu desprecio te de llevarme Tal vez es un error hoy de mi parte Tal vez es un error hoy de mi parte Tal vez es un error hoy de mi parte Tal vez es un error hoy de mi parte Pero si guardas el mundo y a los vados Tu amor o tu desprecio te de llevarme Saludos Un abrazo fuerte a todos aquellos que se han suscrito a mi canal Y los que no se han suscrito Háganlo por favor Háganlo Estamos a la mitad de la petición De lo que se requiere Saludos y gracias